Hola, hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Es un gusto volver a encontrarnos en este episodio 162, ya como vuela esto, o 72 de la sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los que proponen temas históricos que tienen ganas de aprender, de repasar, de profundizar, y nosotros aquí nos ponemos a trabajar para llevarles siempre un contenido educativo, de divulgación histórica y cultural también, por qué no, de calidad. Venía, bueno, hacía un tiempito que estaba sin subir, hubo cuestiones de salud, la garganta, todavía estoy medio congestionado. He sacado mi libro con Editorial Planeta, un libro que está rompiendo absolutamente todo. La verdad, estoy más que agradecido con aquellos que me van haciendo llegar de evoluciones. El que no se enteró todavía, el libro se llama Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, que es la historia más completa que se ha escrito acerca de nuestro mayor símbolo patrio, ¿no? Los argentinos pensamos en celeste y blanco, esa es nuestra pasión, es de color celeste y blanco. Bueno, ¿por qué? En este libro, Alta en el Cielo, seguro lo van a poder contestar a esta pregunta, digamos, ¿no? Así que está en todas las librerías del país, está en Amazon también, para quienes quieran comprarlo desde el exterior. Éxito, éxito, la verdad de junio es justamente en Argentina el mes de la bandera, ¿no? Así que bueno, más que agradecido con todos por el apoyo. Así que bueno, todas estas cositas se han ido interponiendo entre el último episodio y este, pero igualmente aquí estamos firmes, seguimos apostando a la divulgación gratuita de la historia por una educación al alcance de todos. Así que es un gusto, es un gusto encontrarnos. Igual, siempre recuerdo, si querés profundizar todos los temas que desarrollamos acá en el podcast, recomendamos comprar nuestros libros, unirte a nuestros cursos en el marco de Historia en Podcast Academia. Ahora en junio largamos el de Historia de la Edad Media y ya están disponibles varios otros cursos también para comprar enlatados, ¿no? Digamos, ya grabados, que ya hemos dictado en vivo y están las grabaciones ahí en nuestra página web historienpodcast.com.ar. Así que bueno, eche esa invitación, echo el agradecimiento por el apoyo recibido hacia este libro con Editorial Planeta, nada más y nada menos, un monstruo de la industria editorial. Vamos a alargar nomás con este episodio del día de hoy que parte de una propuesta de ustedes, ¿no? Digo, de muchas propuestas de ustedes. Así que nos vamos a meter sin más preámbulos con este episodio. Los unos. Y se lo voy a dedicar a un amigo mío que por obvias razones no lo voy a nombrar, no lo voy a quemar como se dice ahora, pero resulta que este amigo mío de la secundaria le decíamos Atila porque era el rey de los unos, ¿no? De los unos sin H, en fin, pero de los unos al final de la cuestión, ¿no? Así que bueno, él cuando lo escuche va a saber obviamente quién es. Vamos nomás a ver cómo es esta historia, de qué se trata la historia de los unos. Y para empezar, qué es mejor hacerlo desde el comienzo. Y para eso podemos preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes eran los unos? Bueno, los unos, si tuviéramos que definirlos así rápidamente, podríamos decir que fueron una importante tribu nómada de entre los siglos 4 y 5 después de Cristo, pero que misteriosamente hoy aún se desconocen sus orígenes. No se saben de dónde salieron, no se saben cuál fue su punto de partida, aunque hay ciertas presuposiciones, podemos decir, ¿no? Hay ciertas hipótesis y diría que hay hasta cierto consenso en torno a todas las hipótesis que hay, cierto consenso historiográfico, digo académico, en afirmar que quizás podrían haber provenido de lo que hoy sería la zona de Kazajistán. Y si no sabemos muy bien de dónde vienen, sí, los unos, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo aparecen en la historia, no? Bueno, resulta que los unos, este pueblo, los unos, H-U-N-O-S, unos, aparecen mencionados por primera vez en las fuentes romanas del año 91 después de Cristo por un historiador romano, un famoso historiador romano que todos quienes nos dedicamos a la historia alguna vez lo hemos leído, que fue Tácito. Este historiador lo sitúa a los unos en las cercanías del mar Caspio y extrañamente, Tácito no lo va a considerar una amenaza peligrosa para el imperio romano, incluso eran tomados como un mal menor, digamos, ¿no? No eran una amenaza mayor comparados con los demás pueblos bárbaros que estaban asolando el imperio romano, ¿no? Pero el tiempo le iba a enseñar una lección a los romanos y a Tácito, ¿no? La historia se iba a encargar de hacerles saber a los romanos que deberían haber tomado en serio a estos muchachos de dudoso origen, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a la larga los unos fueron uno de los mayores responsables de la caída del imperio romano, ya que fueron justamente sus invasiones a las regiones limítrofes, digamos, del imperio, las que provocaron, las que propiciaron lo que se conoce como las grandes migraciones o el deambular de las naciones, ¿no? Allá entre el siglo IV y el siglo V, hasta el 476, digamos, el trágico año 476 después de Cristo, cuando termina cayendo el imperio romano de Occidente, ¿no? Bueno, esas incursiones hacia regiones limítrofes del imperio romano llevadas a cabo por los unos fueron especialmente violentas, ¿no? Lo cual hacía que los pueblos colindantes al limes, como se le llamaba, al límite del imperio con los bárbaros, esos pueblos van a empezar a huir de los unos. Esa migración de pueblos como los alanos, los godos, los vándalos, va a sacudir esa especie de status quo, ¿sí? Que existía en la sociedad romana y todas esas incursiones, todas esas insurrecciones van a empezar claramente a debilitar poco a poco el imperio, ¿no? Para pasarlo en criollo, los unos, al movilizarse a lo largo y a lo ancho de la frontera oriental del imperio, van a presionar sobre otros pueblos que terminaron penetrando en el imperio. Si pensáramos en un dominó, por ejemplo, los unos serían la primera ficha que se mueve para terminar haciendo caer a la postre, digamos, ¿no? El imperio romano. Y si bien existieron otros tantísimos factores en la caída del imperio romano, este es considerado generalmente como uno de los más importantes. Y vaya si estaba equivocado tácito, ¿no? Para muestra vale un botón, dice el refrán popular. Y por citar un ejemplo, en el año 376, los unos fueron los encargados de expulsar hacia el territorio romano a los visigodos, quienes penetraron en el imperio, quienes sufrieron los abusos de la administración romana y por eso se sublevaron e iniciaron una guerra contra Roma, los visigodos, que entraron al imperio presionado por los unos. Esa sublevación visigoda va a terminar derrotando al ejército romano y mataron nada más y nada menos que al emperador valente en una famosísima batalla que se llamó la batalla de Adrianópolis en el año 378, ¿no? Fijate si no eran peligrosos los unos, ¿no? Ahora, ¿qué onda con estos tipos? ¿Cómo se los describía en la fuente de la época? ¿Qué se sabe de ellos? Bueno, se los describía como reza el antiguo refrán, ¿no? Donde pasa Atila no crece más el pasto. Atila fue uno de los grandes reyes de los unos, ya me voy a meter a la vida de él, no desesperen, ¿no? Y justamente esa fiereza, ese avance sin contemplación de nada, ni de adulto, ni de niño, ni de mujer, ni de hombre, absolutamente nada. Los unos destruían con su salvajismo, con su brutalidad, todo lo que quedaba a su paso. Y justamente así aparecen descritos, digo, en las crónicas de la época. Autores como Amiano Marcelino, que escribió en el siglo IV d.C., o Jordanes, que escribió en el siglo VI d.C., lo dejan muy en claro. Ahora, va a haber otro escritor del siglo V d.C., llamado Prisco de Paño, que va a retratar a los unos de forma mucho más amable, si se quiere, ¿no? Prisco llegó a conocer personalmente a Atila, este rey de los unos. Va a cenar con Atila, se quedó en su asentamiento y va a dar una descripción del líder de los unos y del estilo de vida que los unos llevaban. Y es una de las descripciones más conocidas y, sin duda, una de las más elogiadas, digamos, ¿no? Sí, de las más elogiosas debería ser la palabra, ¿no? De las más elogiosas hacia los unos. Pero en general, la contemplación de los unos llevaba a esto, son un pueblo salvaje, son un pueblo que no se sabe de dónde vino, que apareció así como de repente y que no contemplan absolutamente nada por donde pasan. Y en ese origen misterioso surge un puntito bastante particular, que seguramente aquellos que conocen la historia de los unos van a decir, no podés pasar por alto esto, y no, no lo voy a pasar por alto. ¿Qué pasa? Los académicos que desde el siglo XVIII han intentado ubicar los orígenes de los unos, que han especulado con la posibilidad de que fueran el misterioso pueblo Xiongú, que hostigó la frontera norte de China, que algo ya hemos hablado en los capítulos que le dedicamos a la China milenaria, incluso a los mongoles también, ¿no? Sobre todo durante la dinastía Han entre los años 202 y 220 después de Cristo. Bueno, al igual que los unos, aparentemente estos Xiongú eran un pueblo nómada de guerreros a caballo, muy diestros con el arco y la flecha, y que atacaban, digamos, su elemento constitutivo del ataque era la sorpresa, era el factor sorpresa. Y va a haber un académico, un académico orientalista francés, ¿no? Joseph de Guings, que va a ser el primero en proponer que los unos eran el mismo pueblo que los Xiongú en el oriente, digamos, como que los unos estaban haciendo desastre a diestra y siniestra, ¿no? En occidente y en oriente. En occidente estaban presionando al imperio romano y en oriente estaban presionando a la dinastía Han para entrar al imperio chino, ¿no? Fíjate vos la extensión de este pueblo de los unos. Bueno, desde ahí, desde que Joseph de Guings va a proponer esto, van a aparecer otros autores que van a tratar de corroborar esta hipótesis, a ver si los unos eran el mismo pueblo de los Xiongú o no. Van a tratar de comprobar si eso es cierto, van a tratar de rebatir esa hipótesis. Bueno, en el mundo académico actual en general, si bien no hay un consenso acerca del vínculo entre los Xiongú y los unos, en cierta forma va a ser una hipótesis casi descartada por falta de pruebas, ¿sí? Se va a interpretar que ese intento de vincular a los Xiongú con los unos surge no solo del deseo de encontrar un origen definitivo, una procedencia definitiva de los unos, sino también de definir la lucha entre los unos y Roma, y los romanos, digo, como una batalla entre un occidente noble y un oriente bárbaro, digamos, ¿no? Fíjense qué interesante el simbolismo cultural que hay en esa pelea. Para algunos historiadores, la conexión entre los Xiongú y los unos formaba parte de un proyecto más amplio, ¿sí? Con el fin de entender la historia de Europa como una lucha por proteger la civilización occidental de una amenaza constante que venía de Oriente, ¿no? Los unos eran una advertencia por parte de la historia, ¿no? Como que estaban presionando para traer la cultura oriental a Occidente. Bueno, en realidad eso va a quedar medio desacreditado por falta de pruebas y se dice que en realidad ahí lo que va a estar haciendo este historiador Joseph de Ginz es tratar de encontrar el origen de los unos que, insisto, hasta el día de hoy no se sabe de dónde surgió. Ahora, sin embargo, para los autores antiguos dictaminar el origen de los unos diría que era hasta casi bastante sencillo. Eran bestias malvadas que habían aparecido de tierras inhóspitas, de tierras desconocidas, para causar estragos en la civilización, en el mundo civilizado que en esos momentos era representado, así como su máxima expresión, por el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Amiano, Amiano Marcelino, que le nombraba recién, no iba a especular absolutamente nada acerca de la procedencia de los unos, ¿sí? El tipo los describe de una forma letal, y acá me voy a tomar el atrevimiento de leerlo textualmente, lo que dice Amiano acerca de los unos. Dice, la forma de vida de la nación de los unos es la más salvaje entre los bárbaros y aunque tengan apariencia humana, está hablando de los unos, ¿no? Aunque los unos tengan apariencia humana, de figura espantosa, así dice, su civilización está tan poco avanzada que no hacen uso ni del fuego ni de ningún tipo de aderezo en la preparación de la comida. Fíjate vos en qué se está poniendo el ojo Amiano, ¿no? Sino que se alimentan, dice, de las raíces que encuentran en los campos, de la carne semicruda de cualquier animal. Incluso va a describir en una parte que esa carne semicruda es porque en realidad colocaban la carne del animal que iban a comer entre los muslos para que se calentara o en el lomo de los caballos y después la comían, digamos, ¿no? Va a decir también Amiano que se debe reconocer que son guerreros sumamente terroríficos puesto que luchan desde la distancia con proyectiles que tienen huesos afilados atados al hástil de forma admirable, ¿no? Se los describe sistemáticamente como feroces. Feroces y dinámicos, digamos, ¿no? Porque atacaban por sorpresa, no hacían distinciones entre combatientes y no combatientes, entre hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, nada. Y una vez que, bueno, que eras atacado por los unos, ya nada parecía detener su deseo de sangre, podemos decir, si lo describimos, siguiendo, digamos, la norma descriptiva que utiliza Amiano Marcelino, Tácito y tantos otros historiadores. Ahora, ¿cómo vinculamos a los unos con Roma? La velocidad a la que los unos se movían y su capacidad para ganar batallas van a quedar muy bien ilustradas en lo que fue la conquista de la actual región de Hungría, ¿no? En el año 370 van a conquistar al pueblo de los alanos y en el 376 expulsan hacia el territorio romano a los visigodos a tal punto que quedan como dueños y señores de toda esa zona del mundo, ¿no? Van a provocar lo que se considera un caos casi generalizado, ¿no? Los unos van a caer sobre los alanos, los alanos van a caer sobre los godos, los godos, sobre otras tribus limítrofes como de los romanos, como por ejemplo los sármatas, los táifalos y tantos más y muchas de esas tribus, ¿sí? Van a empezar a buscar refugio dentro del territorio romano, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Roma le va a denegar el acceso, entonces esas tribus estaban entre la espada y la pared, digamos, ¿no? De un lado tenían los unos corriendo, queriéndolos matar y del otro lado un imperio romano que decía, no, acá no podés entrar, fíjate cómo te las arreglas. Entonces, ¿qué van a hacer esas tribus? Se las van a arreglar para encontrar una vía de entrada al imperio romano y escapar de los unos. Por eso los unos se nos consiguieron una de las principales causas de la caída del imperio romano de Occidente. Y va a ser recién entre los años 395 y 398 cuando los unos lograron penetrar profundamente en territorio romano invadiendo los territorios de Tracia y de Siria y en esas incursiones van a ir destruyendo ciudades, van a ir destruyendo tierras de cultivo, no van a mostrar absolutamente ningún interés por establecerse, digamos, ¿no? Por convertirse en una nación sedentaria, agricultora, no, absolutamente no. Y acá va a aparecer una contradicción importantísima en la historia de Roma. Atención a esto porque resulta que para esos mismos años en lo que los unos penetraron agresivamente, ¿no? Años 395, 398, casi ahí a los albores del año 400, digamos, cuando los unos penetran la frontera del imperio, ya existían para esos tiempos otros unos asentados en una región romana que es la región de Pannonia, lo que actualmente es una parte de Hungría, de Croacia, ¿no? Toda esa zona balcánica y que no solo vivían ahí muy plácidamente, digo, sino que estaban autorizados por Roma a estar asentados ahí. Y no solo eso, sino que también había unos en el ejército romano participando activamente defendiendo el imperio. Eso da como resultado una situación compleja, ambivalente al menos, porque los unos eran al mismo tiempo aliados de Roma y enemigos de Roma. Esto lo explican grandes historiadores expertos, ¿no? En esta temática. Y dicen que lo que pasaba en realidad es que dentro de los unos existían algo así como subgrupos y escaseaba la figura de un líder, un líder poderoso que unificara esos subgrupos que a su vez terían sus propios cabecillas, ¿no? Lo cierto es que la presión que los unos van a ejercer sistemáticamente sobre las poblaciones bárbaras vecinas a las fronteras del imperio van a seguir existiendo y esas tribus bárbaras van a presionar para ingresar al imperio romano y van a presionar por la presión que ellas mismas reciben por parte de los unos. De nuevo el ejemplo del dominó que les decía hace un ratito, ¿no? Aparentemente nadie sabía cómo defenderse frente al avance de los unos, porque muchos dicen ¿por qué no fue Roma y directamente atacó el campamento a la base de los unos? Y fin de la cuestión. Bueno, no, eran guerreros temibles, no había forma de ganarles. El uso del arco montados a caballo dice que fue realmente terrorífico en esos años, no había forma de enfrentarlos, ¿no? Y a esta situación la van a vivir todas las tribus que alguna vez habitaron las regiones limítrofes con el imperio romano, ¿no? En diciembre, por ejemplo, del año 406, los vándalos, una tribu considerada bárbara, van a cruzar el río Rin, que estaba congelado, van a invadir la zona de la Galia, ¿sí? La actual Francia, para escapar de los unos, llevándose consigo lo que quedaba de muchas otras tribus, ¿no? Y los romanos no van a tener mejor suerte que los vándalos y que estos pueblos limítrofes a la hora de, digo, de repeler los ataques de los unos. Año 408, Uldin, jefe de una de las tribus de los unos, va a saquear completamente Tracia y como Roma no podía hacer nada para detenerlos, para detenerlos militarmente, digo, van a intentar los romanos comprar la paz con dinero. Se le dijeron, che, ¿cuánto necesitas para no joder más? Digámonos, sería una cosa así. Sin embargo, Uldin exigió una cantidad recontra mayor de lo que los romanos habían ofrecido, ¿sí? Una cantidad que va a ser considerada demasiado alta. Entonces, los romanos intentaron comprar a los subordinados de Uldin. Y ese método para mantener la paz dio resultados. Y a partir de entonces se convertiría en la estrategia preferida por el imperio romano de Occidente para tratar con los unos. No es ninguna sorpresa que Roma eligiera pagar a los unos a cambio de paz en lugar de enfrentarse a ellos en el campo de batalla, ¿no? Lo que les decía recién, eran expertos jinetes, se los describía como si fueran un solo cuerpo junto con sus caballos, ¿no? Rara vez se los veía estar desmontados, digamos, ¿no? Debajo de sus corceles. Siempre montados, ni los romanos, ni las llamadas tribus bárbaras se habían topado jamás con un ejército como el de los unos, ¿no? Parecían haberse criado para las batallas a caballo y usaban el arco justamente estando montados con gran eficiencia. Se dice que los soldados unos vestían con unas gruesas capas de cuero que habían sido untadas previamente con grasa animal, lo cual hacía que los atuendos de batalla fueran flexibles, resistentes a la lluvia, que no le pegaran los flechazos que le tiraban los romanos y toda una cuestión estratégica y militarmente pensada, ¿no? Los cascos también forrados con acero, recubiertos con cuero, con malla, ¿no? Algo que después se va a adoptar mucho durante el medievalismo como forma de atuendo militar, digamos, no va a estar copiado mucho de lo que fue el diseño del vestuario militar de los unos, ¿no? Y aparte de todo esto, la capacidad de aparecer de la nada, de atacar como una horda de salvaje y de esfumarse rápidamente, los convertieron en un enemigo, digo, increíblemente peligroso, parecía realmente invencible y contra el que no se podía hacer nada, no se podía defender de los unos. Ahora, va a haber una parte muy interesante dentro de la historia de los unos, porque estamos diciendo que esa fuerza militar era formidable, bueno, se va a volver todavía más formidable, se va a volver todavía más fuerte bajo el mando del más famoso de todos los unos. Estoy hablando de Atila, ¿sí? Este Atila, el rey de los unos, que donde pasaba no crecía más el pasto, ¿sí? Desolaba absolutamente todo. Bueno, a ver, vamos a meternos un poquito a la historia de Atila. ¿Qué sucede? Año 430, los romanos estaban al tanto de que había un rey uno llamado Rugila. Se desconoce si Rugila tenía bajo su mando a todos los unos o solo a la facción más grande, más poderosa, en fin, no se conoce mucho de Rugila. Sí se conoce que tenía dos sobrinos, Atila y Bleda, ¿sí? Bleda, que muchas veces también es nombrado como Buda. Atención ahí, por si van a alguna bibliografía, es la misma persona. Atila y Bleda, hermanos. Estos hermanos lo van a suceder a Rugila, a su tío, en el trono, y van a correinar, o sea, van a reinar conjuntamente tras la muerte de su tío que ocurrió mientras estaba en campaña en el año 433. Atila y Bleda van a ser los encargados de negociar conjuntamente con Roma en el año 439 el famoso Tratado de Margus. Y ustedes dirán, ¿famoso para quién? Creo que el Tratado de Margus, que no lo escuché nunca. Bueno, el Tratado de Margus es un tratado firmado entre los unos y Roma que daba continuidad a los pagos precedentes que Roma le había hecho ya a los unos a cambio de paz. Si esto decís, che, compro la paz. ¿Cuánto sale que vos te quedés al molde y que no me moleste, digamos? Bueno, ahora, ese Tratado de Margus daba continuidad a todos los pagos precedentes que Roma le había hecho ya a los unos a cambio de paz. Decís, che, bueno, ¿cuánto sale la paz? La compro. Te doy esto, tanta determinada cantidad de dinero, por favor, no me jodas más. Bueno, esos van a ser los términos más o menos constantes de la relación entre Roma y los unos. Ahora, una vez firmado este Tratado de Margus, firmada la paz a cambio de dinero con los unos, los romanos van a decir, che, bueno, listo, está controlada la frontera oriental, digamos, ¿no? ¿Para qué vamos a tener el ejército apostado ahí si ya le compramos la paz a los unos? Saquemos al ejército, saquemos a las tropas de la región del Danubio, de esta región de Hungría que les decía recién, y las enviemos a luchar contra los vándalos que amenazaban a otras provincias como Sicilia, el norte de África, qué sé yo. Bueno, tras ese Tratado de Margus, los unos también van a decir, bueno, a ver, ya está, a Roma le sacamos buena cantidad de dinero, ahora prestemos atención hacia el este y van a empezar a combatir contra el Imperio Sasánida, ¿no? Pero, bueno, ¿qué va a pasar? El Imperio Sasánida va a ser bastante más fuerte y va a lograr repeler los ataques y van a hacer que los unos tengan que replegarse de nuevo en la gran llanura húngara, ¿no? Que era algo así como su campamento base. Y como las tropas romanas que antes vigilaban esa frontera, ahora se habían desplegado en otras regiones, estaban desplegadas en Sicilia, los unos dijeron, che, mira, qué interesante, hay una oportunidad acá para hacer de las nuestras, ¿no? Para incursionar violentamente dentro del Imperio Romano, ¿no? Los romanos totalmente confiados que habían garantizado la paz a cambio de dinero, los unos se fueron para otro lado, los repelieron en el otro lado, dijeron, vuelvan a donde estaban, y cuando volvieron a donde estaban, vieron las fronteras totalmente desprotegidas, ¿no? Y ni bien se fueron los romanos, confiados de su paz a cambio de dinero con los unos, los unos, al mando de Atila, ¿sí? Dijeron, esta es la nuestra, no la podemos desaprovechar, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a empezar a saquear ciudades completas, como fue el caso, por ejemplo, de la provincia de Ilírico, en donde había prósperos centros comerciales romanos, ¿no? No quedó absolutamente nada. Y sí, me imagino lo que pueden llegar a estar pensando ustedes del otro lado. Claramente, los unos estaban violando el Tratado de Margus, y eso iba a implicar consecuencias, ¿no? No iba a quedar ahí nomás. ¿Qué va a pasar? Ahí va a aparecer el emperador Teodosio II, que va a declarar completamente nulo el Tratado de Margus, y va a hacer volver a todas sus tropas para tratar de repeler a los unos. Pobre Atila, pensarán ustedes, ¿no? Bueno, no, en realidad no. Tanto Atila como Bleda, su hermano, van a responder con una invasión a gran escala, saqueando y arrasando ciudades romanas completas hasta quedarse a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Constantinopla. En ese marco, van a llegar a la ciudad de Naisus, ciudad natal del emperador Constantino el Grande, la cual fue completamente arrasada. Y no se logró reconstruir la ciudad de Naisus, sino hasta un siglo después. O sea, imagínense el desastre que hicieron los unos. Bueno, estos tipos habían aprendido mucho sobre la guerra, los unos, digo. Habían aprendido mucho sobre la guerra de Asedio en los tiempos en los que habían servido muchos de ellos como parte de la tropa del ejército romano, y van a poner todo su conocimiento en práctica de forma magistral, borrando ciudades enteras del mapa, como el caso que les acabo de nombrar de la ciudad de Naisus. Y su ofensiva va a tener todavía más éxito al producirse de forma totalmente inesperada. Teodosio II estaba tan seguro de que los unos iban a respetar el tratado, que se negó a escuchar ningún tipo de consejo que insinuara que los unos lo iban a traicionar, ¿no? Resulta que tanto para Atila como para su hermano, los acuerdos no tenían ningún valor, y la paz todavía menos. O sea, los tipos firmaron, pusieron el gancho ahí, qué sé yo, no lo sé, por compromiso. Le llevamos un poco de dinero al Imperio Romano y fin de la cuestión. Pero en cuanto podamos vencerlo, los vencemos. Y en cuanto asumieron el poder, van a reemprender esa ofensiva contra Roma y contra cualquiera que se interpusiera en su camino, ¿no? No es que Roma era el enemigo, era un enemigo más que los unos tenían, ¿no? Un enemigo poderoso, rico, que ya estaba en su ocaso, digamos, ¿no? Para el siglo V. Años más, años menos, van a terminar cayendo, digamos, ¿no? Digo el Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Durante los 10 años siguientes a esas primeras invasiones, los unos van a invadir todos los territorios de la actual Hungría, de Grecia, incluso de parte de Italia, de parte de España. Atila enviaba todos los botines capturados a su tierra natal, ¿no? Para reclutar a más soldados, para pagarle a sus tropas, mientras que muy a menudo prendía fuego a todas las ciudades invadidas y mataba a todos los ciudadanos que ahí se encontraban. Absolutamente serio piedad a nadie. De ahí el refrán de donde pasa Atila no crece más el pasto, ¿no? La guerra resultaba ser muy lucrativa para los unos, pero al parecer la riqueza no era el único objetivo. Atila y sus tropas parecían disfrutar realmente de la guerra, ¿no? De las inclemencias, de la recompensa de la vida marcial, les parecían más atractivas que cultivar la tierra, que cuidar el ganado, que mostrar la riqueza, ¿no? Teodosio II se dio cuenta de que había sido derrotado, pero como no quería reconocer una derrota absoluta, solicitó un nuevo acuerdo, ¿no? La cantidad que ahora Roma debía pagarle a los unos para evitar que estos continuaran asolando el imperio pasó a ser más del triple. Pero misteriosamente, en el año 445 va a pasar algo dentro de los unos, una crisis interna, podemos decir. Bleda, el hermano de Atila, va a desaparecer de los registros históricos y aparentemente se cree que pudo haber sido asesinado como consecuencia de las conspiraciones de su propio hermano Atila. Aunque también hay otras fuentes que sugieren que Bleda murió mientras estaba en campaña. Pero hay cierto consenso en aceptar que Atila se liberó de su hermano, se lo sacó de encima, ¿no? ¿Qué pasó con Atila? ¿Qué beneficio obtuvo Atila eliminando a su hermano? Se convirtió en el único líder de los unos y en el comandante de la fuerza militar más poderosa de Europa en esos momentos, que estaba haciendo temblar, digo, perdón, nada más y nada menos que al imperio romano en su conjunto, ¿no? Aparentemente Atila como gobernante se va a servir de todas las supersticiones paganas habidas y por haber de su gente, justamente para sacralizar su grandeza, ¿no? Para darle este ímpetu sacro, si se quiere. Sus victorias eran exageradas por su crueldad, incluso sus enemigos cristianos lo llamaron el azote de Dios. Fíjense qué fuerte, ¿no? El tipo no sabía ni leer ni escribir, pero así mismo firmó el tratado, ¿no? Imagínense la cruz que habrá hecho el tratado, la X, digo, como decir, che, acá firmé yo, fin de la cuestión, ¿no? Pero eso no le restaba ni un poquito de inteligencia a Atila. No era un salvaje. Tenía sentido del honor, tenía sentido de la justicia y a menudo va a demostrar incluso ser más magnánimo que los propios romanos, ¿no? Era aparentemente un líder que no gustaba del lujo, que no gustaba de las excentricidades propias de esa época, ¿no? Un líder serio, prudente, que gozaba de gran respeto por parte de su pueblo y a diferencia de los lujos que los gobernantes romanos exhibían, mostraba, el tipo Atila vivía de forma más que sencilla, ¿no? Entre el año 445 y 451 Atila va a hacer estragos con sus ejércitos en una gran cantidad de incursiones y de campañas en las que resultó en todas victorioso masacrando a los habitantes de todas las regiones que invadía y dejando por donde pasaba nada más que destrucción, ¿no? De vuelta el refrán. Donde pasaba Atila no crecía más el pasto. Parece que era verdad la cosa, ¿no? Años 451 Atila se va a enfrentar al general romano Flavio Aesio, ¿sí? Y a su aliado, un rey visigodo, que era Teodorico I, en lo que fue la batalla de los campos cataláunicos, ¿sí? También llamada batalla de los Shalons, ¿no? En la que sufriría Atila su primera derrota. En el año 452 va a invadir Italia y va a ser el responsable de la creación de la ciudad de Venecia. Fíjense esto qué datazo. Atila fue el responsable de la creación de la ciudad de Venecia porque los habitantes de las ciudades y de los pueblos de esa región tuvieron que huir y se refugiaron en las lagunas donde acabarían construyendo sus casas. Pero esa campaña italiana para Atila no va a tener mejor suerte que su invasión de la Galia y va a volver de nuevo a su campamento, a su campamento base en lo que era la gran llanura húngara, ¿no? Imagínense ustedes que hacia el año 452 el imperio de Atila se extendía desde las regiones de lo que hoy es Rusia hasta Hungría. Atravesaba Alemania incluso llegando hasta Francia. Un tipo que logró recibir tributos de Roma de manera regular y de hecho también un salario como general romano incluso mientras atacaba los territorios romanos y destruía las ciudades. Pero ley de la gravedad también que se aplica a la historia. Y Atila no va a ser la excepción. Todo lo que sube en algún momento debe bajar. ¿Y cómo bajó Atila? ¿Cómo cayó? Todo empezó con su casamiento. Ojo, no estoy diciendo que casarse sea contraproducente y que provoque la caída de nadie, ¿no? En algunos casos a lo mejor aplique, digamos, ¿no? Pero no es regla general. ¿Qué va a pasar con Atila? Sucedió que en el año 453 Atila se casó con una joven llamada Ildico y según los historiadores de la época, Atila va a celebrar su noche de bodas con demasiado vino. Se había dejado llevar por un excesivo júbilo, ¿no? Una festichola ahí, ¿no? Casamiento, boda, noche de bodas, qué sé yo, cuánta cosa. Y mientras estaba acostado, totalmente ebrio, vencido por el sueño, un chorrito de sangre, de sangre superflua como se le llama, que normalmente hubiera sido un chorrito de sangre que sale por la nariz, que a cualquiera de nosotros nos puede haber pasado alguna vez. Bueno, como estaba acostado, fuera de sí, completamente desmayado, podemos llegar a decir, por el alcohol ebrio, esa sangre, en vez de salir por la nariz, se va a deslizar lentamente garganta abajo y va a ser la causa de su muerte, ya que los conductos habituales, por donde debía escurrirse esa sangre, estaban obstruidos. Así, la embriaguez, ¿sí? Va a acabar de forma, diría, hasta deshonrosa con un rey célebre en el mundo de la guerra, ¿no? El ejército entero de los unos va a sufrir una profunda aflicción por la pérdida de su líder, ¿no? Los jinetes de Atila se untaron la cara con su sangre, dicen que cabalgaron incluso en círculo alrededor de la tienda donde yacía el cuerpo de su líder, ¿no? Y esa noche, mucho más allá de las fronteras del Imperio Romano, Atila fue enterrado. El cuerpo se colocó dentro de tres ataúdes, se dice. El primero, donde estaba el cuerpo, completamente de oro. El segundo, de plata. Y el tercero, de hierro. El oro y la plata simbolizando los botines que Atila había capturado a lo largo de su vida. Y el de hierro, el tercero, el de hierro gris, rememoraba la dureza de Atila en la guerra, sus triunfos en el campo de la guerra. Según la leyenda, se llegó a desviar el curso de un río para enterrar a Atila en el lecho de ese río. Y luego se hicieron correr de nuevo las aguas para que el cauce cubriera, las aguas cubrieran el lugar en donde Atila estaba enterrado, ¿no? Los que habían llevado a cabo el funeral incluso fueron asesinados para que el lugar de entierro nunca pudiera ser revelado. Hasta el día de hoy no se sabe. Y según la tradición, también esas muertes de esos que murieron haciendo la tumba de Atila, para que no contaran dónde era, esas también fueron muertes honorables, ya que formaban parte de los honores fúnebres para quien había sido en vida el gran guerrero que tan lejos había llevado sus fieles y que tanto había logrado para los unos, ¿no? Una vez que terminaron los servicios fúnebres, podemos decir, sus tres hijos, Elak, Densik y Arnak, se van a dividir el imperio. ¿Y qué va a pasar después de Atila? Va a pasar lo mismo que sucedió numerosas veces en la historia de la humanidad. Cuando una figura imponente, de temida reputación como la de Atila, había logrado mantener el Imperio Unido, tras su muerte, esa misma unidad va a ser difícil de conservar. Los tres hermanos van a poner intereses personales por delante de los intereses del Imperio y se van a enfrentar entre sí. Cada uno de los hermanos va a reclamar un pedazo de tierra, una región, los pueblos que habitaban en esa región. Entonces se terminan peleando. Y va a ser Adarico, rey de la tribu de los Gépidos, quien se va a enfurecer al ver que tantas naciones eran tratadas como esclavos de la más baja condición, bajo el reinado de estos tres hijos de Atila, iba a ser el primero que se alzó contra ellos. Los va a derrotar en una famosa batalla que fue la batalla de Nedao en el año 454, batalla en la que uno de los hijos del gran guerrero y líder de los Hunos murió. Ahí va a morir su hijo Elak. Y después de esa derrota, los Hunos ya dejaron de parecer invencibles y muchas otras naciones, muchos otros pueblos van a comenzar a liberarse del yugo de los Hunos. Así, el Imperio Uno se va a disolver y sus miembros, la gente que habitaba sus territorios, se van a empezar a integrar en las culturas de los pueblos sobre los que antes habían reinado. Y así llegamos al año 469, momento a partir del cual no existen más menciones a campañas o asentamientos Hunos, ni a ninguna actividad del magnífico ejército que alguna vez fueron. Después del año 469, solo encontramos relatos de las masacres, de las incursiones y del terror que los Hunos sembraron en los años previos a la muerte de quien fuera su mayor rey, Atila. Los Hunos, señoras y señores, habían pasado a las sombrías márgenes de la historia, ahí donde los hechos y el pasado se debaten constantemente entre el cruel olvido y el grato recuerdo. Queridos amigos, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, si así ha sido me lo hacen saber comentando acá abajo si nos escuchan desde Spotify, tienen la opción de comentar en la cajita de texto qué te pareció este episodio, darnos cinco estrellas, nos visitan por Instagram, historia en podcast, nos encuentran ahí, nuestra página web historia en podcast.com.ar para conseguir nuestros libros, el último que acabamos de editar con Editorial Planeta, la historia de la bandera argentina, que la está rompiendo verdaderamente, o por qué no también unirse a nuestros cursos de historia en donde tenemos la oportunidad de encontrarnos cara a cara y compartir un poquito de historia. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.